Muy buenos días, segundo momento con la actualidad deportiva. La noche de campeones de la IVA se efectuó con éxito ayer en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. La velada tuvo total dominio de los domadores de Cuba. Pero para conocer más detalles, establecemos, veamos el siguiente reporte de nuestro colega Daniel Cotay. La noche de campeones de la IVA ya es historia. Ante un abarrotado Coliseo de la Ciudad Deportiva, seis púgiles cubanos se enfrentaron por primera vez en combates de formato profesional a seis rivales extranjeros. En el primer combate de la velada, el subcampeón mundial, Zaydel Horta, se impuso al ruso Ruslan Veloso, quien llegó con balance de cuatro victorias sin derrotas. Este significó el primer triunfo de Horta en noche de campeones. Gracias a Dios que me pude tener esta oportunidad de estar aquí ante todo mi pueblo, apoyándome, segunda presentación en noche de campeones, y esta vez salí con la victoria. Por su parte, el tres veces campeón mundial y en igual número de ocasiones medallista olímpico, Lázaro Álvarez, dispuso de Luzbeco Mujibillo Tursunov. Quisiera dedicarme al buceo profesional, pero si Cuba me necesita en cualquier evento, ahí estaré de primera plana, como lo he demostrado y como hoy lo dice aquí arriba del río. Ovacionado por su público, el campeón olímpico y debutante en noche de campeones, Erislán de Álvarez, derrotó al colombiano José Muñoz, quien archivaba 16 victorias en 19 presentaciones, 14 de ellas por KO. En la última de las cuatro peleas celebradas a seis asaltos, el doble campeón olímpico, Roniel Iglesias, se impuso por votación dividida al armenio Gurguén Madollán. Me preparé muy bien para esta pelea físicamente, pero bueno, hay algunas lecciones que no me permiten presentarme en últimas condiciones. Por el título mundial de los semipesados de la IVA, el doble monarca bajo los cinco aros y bronce en París, Arlen López, le ganó por fuera de combate en tres asaltos al dominicano Luis Antonio Tejeda, quien estaba invicto en nueve presentaciones, seis de ellas por KO. Es un gran paso para mí, ya que estoy efectuando una arena ya fuera del buceo amateur, letra asalto, y bueno, aquí obtengo mi primera faja, me siento muy contento. En el último pleito de la velada, el doble monarca olímpico y cinco veces campeón mundial, Julio César Lacruz, derrotó a Luzbeco Madillar Zaydraquimo, y se proclamó también campeón mundial de la IVA. Fue un gran combate, supe hacer mi estrategia, aplicarme en física, que es lo que siempre me ha caracterizado, y es lo que me ha llevado a obtener todos los resultados que he tenido. Y nada, decirle al pueblo de Cuba y a los seguidores que hay Julio César Lacruz para el rato. De 6-6 Cuba en Noche de Campeones de la IVA, certamen que le fue otorgado a nuestro país por el Día Mundial del Boxeo, y que estuvo dedicado de forma especial a la celebración hace 50 años del primer campeonato mundial de boxeo amateur. Desde el Coliseo de la Ciudad Deportiva, un reporte de Lázaro Bryan y Daniel Gotay, para el Canal Cubano de Noticias. Y a propósito del boxeo, Pinal de Río es una tierra de grandes pugilistas. Vuelta abajo cuenta en su haber con campeones olímpicos, mundiales y la nueva generación que viene logrando ya excelentes desempeños. Trae el cuarto lugar alcanzado en la 60 edición de los Juegos Nacionales Escolares. La familia del boxeo pinareño está de fiesta. Muchas son las motivaciones para hacerlo. Cuarto lugar a nivel nacional y se vive una jornada de alegría aquí en nuestra provincia, producto de esos resultados, de las promociones que hemos tenido para el SEA Nacional. No, eso ha sido lo más lindo que nos ha podido pasar, a pesar de todas las cosas que le ha pasado, porque son días duros de entrenamiento, de levantarse temprano, llevar dos cosas a la par, el deporte y los estudios. Y es una tarea bastante compleja, pero siempre al final se logra el objetivo. No, no, se recibe bien, se recibe bien. Y gracias a Dios hoy pelean dos pinareños en el Coliseo. Y ahí le damos nuestro apoyo, lo estamos apoyando desde aquí y que todo lo salga bien. En este Día Mundial del Pugilismo, atletas, entrenadores y familiares se reunieron para agasajar a varios de ellos por los resultados, teniendo como pretexto este efeméride. Es un deporte muy combatido, donde siempre tiene que estar la disciplina y la voluntad de crecer. ¿Como qué boxeador te gustaría ser? Bueno, como la Cruz, Julio César la Cruz. El boxeo de vuelta abajo culminó en el cuarto lugar de manera integral, con relevantes desempeños no solo en el sector masculino, sino también en el femenino, que aportó dos medallas de oro y una de bronce, con apenas cuatro representantes. Desde Pinar del Río, Osbel Benítez Polo, Canal Cubano de Noticias. Avanzamos con otros temas este miércoles a las 2 de la tarde y con transmisión de Tele Rebelde, darán inicio los Juegos Paralímpicos de París 2024 con la ceremonia de inauguración. Uno de los integrantes de nuestra delegación es el parapesista Pablo Ramírez. Sobre sus aspiraciones en la capital francesa, ofreció declaraciones al periodista de hit Raúl Hernández Lima. Pablo, llegas aquí a París con una de las cinco mejores marcas para powerlifting de estos Juegos. ¿Qué te planteas una vez que estás aquí? Bueno, mis metas son bastante ambiciosas. Primero que todo, mejorar la marca que ya he tenido. Ya entonces los demás salen en la competencia. No voy a anticipar nada, pero mis metas son ambiciosas. La distancia, o sea, el peso que separa al primer lugar, al primero de ranking contigo son tres kilogramos, que sabemos que es bastante en las pesas, pero un kilogramos apenas te separa de las medallas. O sea, si logras mejorar tu marca, pudieras estar entre los medallistas. ¿Es eso lo que te planteas? Ajá, mi meta es estar entre los... Ahora mismo mi ubicación en el ranking es el número cuatro. Y mi meta es mejorar mi marca y estar entre los primeros cuatro. ¿Estás preparado para ello? Estoy listo ya, estoy listo ya. Ya quiero ya lo que sea el día cuatro ya para meterle duro. Bueno, éxito entonces el día cuatro. No vamos ahora hasta el béisbol y es que el equipo infantil de Cuba estará hoy en una de las semifinales en el torneo por invitación para la categoría sub-12 años que tiene por sede a la República Dominicana. Para conocer todos los detalles establecemos contacto con el colega Enrique Portundo desde la sede. Muy buenos días para ti, Enrique. Muchísimas gracias, Miguel. Saludos también para ti y por supuesto a toda la teleaudiencia de la revista Buenos Días. En efecto, la señal aquí desde República Dominicana y estamos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en el terreno número uno de softball y hoy se protagonizarán las semifinales de este torneo por invitación de béisbol. Cuba frente a Estados Unidos a primera hora y Venezuela República Dominicana a las 11 y 30 de la mañana. El mentor del equipo cubano fue anunciado para trabajarle a los norteamericanos a Ronald Delgado, este jovencito que lo hizo muy bien en la etapa clasificatoria y por supuesto excelente dominio del control ante los contrarios. Los ganadores de esta semifinal del béisbol por invitación en República Dominicana estarán discutiendo la medalla de oro mañana en este propio escenario, el terreno número uno de softball en la capital quisqueyana y los perdedores a las 2 de la tarde lo harán en la jornada del miércoles. Así que este equipo cubano ha mostrado integridad, combatividad y se encuentran en excelente forma para enfrentar a los norteamericanos. Ahora volvemos la señal desde República Dominicana a La Habana, Cuba en la revista Buenos Días. Muchas gracias Enrique, estaremos atentos de este resultado en la semifinal del equipo cubano. Seguimos con béisbol, el comisionado provincial de esta disciplina en las Tunas, José Luis Rodríguez, informó un listado de 13 peloteros que estarán presentes en el tryout de la región oriental previsto del 4 al 6 de septiembre en la provincia de Santiago de Cuba. En este encuentro los peloteros escogidos mostrarán sus habilidades ante varios especialistas extranjeros y también cubanos. Veamos. En los próximos días este grupo de peloteros tuneros se presentará a las pruebas a realizar del 4 al 6 de septiembre en Santiago de Cuba por parte de especialistas de la Comisión Nacional, donde serán chequeados además por expertos extranjeros que buscan los talentos de Cuba para posibles contratos internacionales. El entrenador Reinaldo Infante, con vasta experiencia en esta labor, entrena en el Julio Antonio Meya a los 13 leñadores que pulen sus hachas para este nuevo desafío. Gianlucaz Valdoquín es una de las grandes sensaciones de la pelota tunera y se presentará por segunda vez a un tryout, ahora rodeado de varios de sus compañeros en el equipo de las Tunas. Es algo que he estado esperando de nuevo, estuve en el primero, pero en este me estoy preparando mucho mejor para dar una buena impresión. He estado un poquito en forma, pero ahora estamos trabajando mucho mejor. Estamos fortaleciendo y poniéndonos un poquito más rápido para dar una buena impresión. Ya la fuerza está ahí, como quien dice. Estos son parte de los logros que yo he querido tener en la vida. Y este tryout, esta oportunidad de estar en el tryout, es un paso muy adelante en mi carrera. De manera personal yo creo que puedo cumplir las expectativas, ¿me entiendes? Porque estoy entrenando en base a eso, estoy luchando, estoy preparándome para dar una buena opinión y que las cosas me salgan bien. Yo espero que las cosas me fluyan. Además de Gianlucas y Yaceli Zaguirre, estarán en el tryout oriental en Santiago de Cuba del 4 al 6 de septiembre, Christopher Vázquez, Dayron Michel Suárez, Redel, José Cañete, Tenio Luis Castro, Rafael Tarín, Marcos del Toro Galván, Albert Flores Charles, Michael Jordan Molina, Luis Pérez Henmin, Yadier Zamora y Eliander Bravo. Desde las Tunas, Orlando Cruz, Canal Cubano de Noticias. Y en nuestras revistas seguimos recordando la coronación del equipo Cuba en el Campeonato Mundial de Quisqueya en su aniversario 55. Hoy transmitimos el testimonio del legendario torpedero de equipos capitalinos, Tony González. Haciendo la tribuna, preparado el pitcher, ahí lanza, curva, asunto, avaricando, Cuba es campeón mundial. Significaba mucho para nosotros ganar ese campeonato, ya que, como el pueblo sabe, el dominicano se tomaba un momento muy fuerte políticamente. Y ese duelo de Cuba a Estados Unidos era muy importante para América Latina, que ganaba Cuba. Lo más importante fue el pitcheo, el pitcheo, el pitcheo, el changa y el curropeer, que aguantaron a los americanos ahí, uno a cero, uno a cero, uno a cero, hasta el noveno ahí. Que pusimos uno en la segunda base y Sergio me mandó a correr por la celropeer. Y con la línea del curropeer, el estrello, en los de la carrera, y para mí una locura se volvió, ese estallón se volvió, una locura. Increíblemente, fue algo muy importante, fue algo muy lindo, muy emocionante. Y más como lo ganamos. Lo ganamos ya en la torsumería. Y el doble medallista olímpico Leuris Pupu anunció en su jolguín natal que está muy motivado para cumplir otro ciclo que se ha trazado como principal objetivo tomarse la revancha en Los Ángeles 2028. Más detalles los ofrece el periodista Vladimir Marrero en el siguiente reporte. Es hoy por hoy uno de los íconos del deporte cubano. Más de cinco lustros en la élite mundial, en su especialidad de la pistola rápida a 25 metros, hablan por sí solos. Se trata del legendario tirador olguinero Leuris Pupu Requejo, quien acaba de incursionar en sus séptimos Juegos Olímpicos, desarrollados en París. Llegué muy bien preparado para este evento, ya que son mis séptimos Juegos Olímpicos, con más experiencia cada día. Y bueno, ahí tuve algunas indecisiones en la primera fase, porque el público estaba muy exigente. Había muchas cosas que uno normalmente no las siente en una competencia de preparación. En la segunda fase sí pude volver a tener un buen control psicológico y mental, y fue la mejor fase del evento. Leuris fue oro en Londres 2012 y plata en Tokio 2020. Además, archiva un quinto, un séptimo y un noveno lugar bajo los cinco aros. Envidiable palmarés, de ahí su autoridad para hablar del futuro. Estamos preparando un equipo joven para, bueno, poco a poco ir encaminando con respecto a los nuevos ciclos olímpicos, porque el tiro deportivo ha alcanzado un nivel muy alto. La Ciudad Luz le abrió las puertas a Pupo Requejo, quien a pesar de no conseguir el resultado esperado, sí motivó al mejor tirador cubano de la historia para buscar revancha. París todavía me dejó esa espina de no entrar a una final olímpica, donde yo sé que estoy en grandes posibilidades de entrar a una final olímpica, así que a lo mejor en Los Ángeles me quito la espina y bueno, ya sería mi último juego olímpico en Los Ángeles 20-28. No importa si son unos Juegos Olímpicos, una Copa del Mundo o bien unos Panamericanos y Centroamericanos. La motivación y el compromiso son grandes a la vez. Me he agradecido siempre por el pueblo de Holguín, que siempre sé que está a la expectativa de mi carrera deportiva. Yo sé que el pueblo me sigue, que el pueblo me quiere y que bueno, no salió ahora. Uno siempre da el máximo de sí, pero bueno, como les digo, ya para Los Ángeles 20-28, esa espina que tengo dentro de ahora, ya me la puedo sacar. Ya lo anunció Leuris Pupo. Dentro de cuatro años, en Los Ángeles 20-28, irá a sacar la espina en busca de su tercera medalla en el Olimpo. Sería su octava incursión en estas citas, un aval que pocos sostentan en el mundo. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Canal Cubano de Noticias. Y toda la suerte del mundo para Leuris Pupo en este ciclo olímpico que recién comienza. Y con la invitación para que usted disfrute desde las dos de la tarde la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de París, a través del canal Telerreverde, ponemos el punto final a los deportes en esta revista informativa. Tenga usted muy buenos días.